Tras los sismos del 7 y 19 de septiembre, 1.225 inmuebles históricos y de valor cultural resultaron con distintos tipos de daño. Ante esta situación, María Cristina García Cepeda, titular de la Secretaría de Cultura, señaló que se requieren cerca de 8 millones de pesos para restaurar y recuperar los recintos. La afectación en 11 entidades del país nos ha puesto frente al reto de reconstruir nuestra infraestructura y restaurar nuestro patrimonio. Un desafío que por su alcance, dimensión, extensión y costo, nos llama a tomarnos de la mano y sumarnos al esfuerzo conjunto de mantener de pie el patrimonio cultural, alma y corazón de nuestras comunidades. Durante el encuentro de avances para la reconstrucción de los estados afectados por los sismos, la funcionaria presentó un plan para la recuperación de patrimonio nacional. Hemos estructurado un plan de acción que contempla las siguientes acciones. La integración de 50 brigadas de especialistas que acudieron de inmediato a las zonas afectadas. Levantamiento del censo de daños realizado por especialistas para la valoración del grado de afectación de los inmuebles. El cierre de acceso al público, acordonamiento de las zonas afectadas y apuntalamiento de los inmuebles en riesgo de sufrir mayores daños. En los inmuebles con afectación grave, retiro de obra artística para su resguardo. Recuperación de testimonios arquitectónicos y retiro de escombros. Estimación económica de la recuperación y el inicio de obras con la participación de instituciones de los tres niveles de gobierno, sociedad civil, iniciativa privada y organismos internacionales. Notimex